Cambiamos ahora el plano de la información. Destruyen tres laboratorios de pasta básica de cocaína en Leóncio Prado, en Huánuco. El operativo permitió detener la producción de más de 150 kilos de droga. Agentes del Grupo de Operaciones Antidrogas Tácticas en Jungla de la Dirandro destruyeron tres nuevos laboratorios clandestinos de fabricación de pasta básica de cocaína a orillas de los ríos Cuchiragra y Tingo. La operación se realizó con el apoyo de cuatro helicópteros en el sector de Chipaquillo, distrito de Marías, provincia de 2 de Mayo, donde opera el narcotraficante conocido como Bala. El comandante Yonel Castillo Mendieta, que dirigió la operación, acompañado del fiscal William Meneses Gomero, dispuso la destrucción de las instalaciones clandestinas. Se estima que con esta operación se neutralizó la producción de más de 150 kilos de droga.